Hoy les proponemos un viaje por La Hoya, hasta una localidad prepirenaica vigilada por imponentes formaciones rocosas. Nuestro destino es Agüero. El casco urbano de esta pequeña localidad de empinadas calles se asienta sobre una loma a los pies de los mayos. Sobresale la torre de su iglesia del Salvador, de estilo románico, construida en el siglo XII. Los mayos de Agüero son algo más modestos que sus hermanos de Riglos, pero igualmente impresionantes. Destaca en ellos la llamada Peña Sola, que se encuentra algo separada del resto. Una leyenda cuenta que fue una anciana hilandera, amante de la naturaleza, quien creó estos mayos para alejarse del resto de los humanos. Un escenario perfecto para los aficionados a la escalada deportiva y también para los amantes de la observación de aves. A menos de un kilómetro del casco urbano de Agüero, encontraremos otra joya del románico, la Iglesia de Santiago, que está catalogada como bien de interés cultural. En ella, cada solsticio de invierno se produce un efecto de luz mágico, un evento que atrae cada año a más visitantes. Os aseguramos que Agüero y su entorno esconden otros muchos atractivos, pero si les parece, eso se lo dejamos a ustedes para que los sigan descubriendo. ¡Gracias!